Bueno, contadme, ¿quién tuvo la idea de hacer una serie documental sobre lo que se cuece aquí en Diferen? Bueno, de eso me encargo yo, la verdad es que Tere, la productora, pues hace magia con los números y es muy buena negociando, pero la verdad es que en la parte del terreno creativo digamos, bueno, ese es mi departamento. Oye, Abid, ¿tú ibas a grabar algo de unas clases, unos videotutoriales o algo así? Sí, eso quería, pero es que no se me ocurre nada que no esté hecho, es que está todo hecho, es que lo estoy mirando y mira, es que mira estos videos, ¿cómo hipnotizar a una cabra en tres sencillas lecciones? El arte de orinar en una estación orbital a gravedad cero, la egosexualidad con mariscos, loca, es que está todo hecho, es que hay cosas que no sé ni que existen. Tía, espera, quita la música esa, un momento. Tía, se me ocurrió una movida que creo que puede que no esté hecha, ¿eh? Clases de reggaetón así de coña, eso podría serlo, podría ser gracias. Y hasta de puta madre, ¿eh? Vaya idea esta, cabrón. Qué bueno. Joder, soy un bomba, ¿eh? Oye, Abid, ¿has pensado la idea para Canal Sur? Sí, Tere, he pensado la idea, pero no sé que le gusta Canal Sur, no tengo 65 años, es que ni siquiera tenemos sintonizado a Canal Sur en la Tere. Sí que la tenemos en la 7 esta. No, Tere, la 7 es Divinity, que estás todo el día viendo los programas esos de subastas a los bestias, de trajes de novia y de su puta madre. Bueno, pues estará en la 15, ¿no? No, eso es clan. ¿Para en la 24? Radio Marca, Tere. Joder, pues tenemos que llevar una idea, David, tío. Pues qué quieres que te diga, Tere, yo es que estoy bloqueada. Estoy bloqueada, la verdad es que llevo días así y no sé, no me sale nada. Qué sé lo que... Piensa, piensa. Hostia, ¿qué te parece una serie de un superhéroe, pero de aquí, un superhéroe cañí? ¿Sabes lo que te digo? No sé, hostia, que vaya de naranja, ¿no? Así florece, como un cani, ¿no? Y esta de puta madre, tío, qué idea muy buena. Vamos a presentarle esa, tío. Qué buena, tío, qué buena. Soy un genio. Tío, David, ¿has pensado ya la idea para el próximo proyecto propio o qué? Sí, pensado, la llevo pensando un montón de tiempo, pero no se me ocurre nada, tío. ¿Qué no? Tío, pero piensa algo, yo qué sé. Pero sí que sí, pero si estoy pensando, te estoy diciendo que estoy como súper bloqueado a muerte. Pero... algo se te tiene que ocurrir, tío, alguna idea así... Tere, por favor, no me metas más presión, tío. Yo te estoy diciendo que no me sale nada, como es que estas cosas no se pueden forzar, ¿sabes? No es algo tan mecánico como tu curro, es una cosa más de... de impulso. No, piensa algo, piensa algo, yo te dejo a ti que pienses. Hostia, escúchame, escúchame. Y una serie en plan... Mocumentary, así falso documental, como The Office, pero a lo cañí aquí en la Office con nosotros, ¿eh? Yo, sería súper rentable, ¿no? Porque si no salimos de aquí, sería de puta madre, tío. ¿Eh? Qué bueno, tío, estás sembrado. Buena idea, coño. Soy la puta crema, joder. Entertainment. ¿Y cómo te sientes, Tere, al estar con alguien con una mente tan prodigiosa, creadora de tan buenas ideas? Pues muy, muy orgullosa. Muy orgullosa. Normal. No 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 no